¡Escuchá! ¡Bienvenidos a Las Puertas! ¡Ahí va! ¡Locutor! La puerta de las películas, está la puerta de las piruetas Ojo, que hay muchas nuevas puertas Muchas nuevas puertas A ver, en la puerta de las películas A ver, fíjate que... un segundo Pero no hablas mucho No, se asusta Mirá, para arriba es muy chiquitito Esperá, ¿cómo es muy chiquito? Esperá, a ver, decime al oído quién es Sí, ¿cómo creo? No te podés confundir Si ese es él Sí, a ver, mirá A ver, esperá Vení cordobés, por favor Cordobés Parece miércoles, pero es martes Sí, es martes Escuchá, poné la música que te dice el cordobés A ver, poné Lo que van a ver ahora Lo vio Sofía ¿Qué haces así? Ah, porque es chiquito Le está comentando otra vez Chiquito, le dice Le pregunté quién era Ah, ok, ya sabés No Ah, esperá Ah, sí Es muy bueno Escuchá, esperá Eh, no, es una cosa No, no, no Las alegró, eh Las vi media bajón Sí, se las vi Sí, sí Cuando lo que las vi media bajón Este te alegra Este te alegra A ver, esperá Eh, subí la música, por favor Harry Potter Ah Harry Potter Harry Potter Muy bueno Muy bueno Oh, Harry Wow Ay, no, mové las luces de arriba Mové las luces de arriba Mirá Mirá, mirá Harry Potter Ay, no sé decir otra cosa, locutor ¿Qué se dice en la película? No tengo idea, no la vi Es Harry Potter Eh, no, sí ¿No las viste? Mirá, mirá No, ninguna Tiene la ¿Cómo se llama la ¿Cómo se llama? La cicatriz La cicatriz, claro Sí, cicatriz Mirá Ah, sí Esto es lo que tiene No, no Esto es tremendo Porque esta es la cicatriz Que le quedó Por la lucha de los padres ¿O no? Sí ¿Sabés cómo es la historia, más o menos? Sí ¿Cómo es? Fue Voldemort a la casa de los padres Y la mataron a la mamá Y Harry Eh, estaba en la cuna Y la mamá le hizo el rayo Y entonces Eh, lo O sea, le hizo el rayo a A Harry A Harry Para salvarlo Sí Y le quedó la cicatriz Es preciosa La, la Mirá lo que Y tiene la Para jugar al Quidditch Era lo que llamaba Mirá la escoba Para jugar al Quidditch Mirá ¿Lo vio Locutor cuando están jugando? No, no, no vi ninguna No Chicas, ¿lo vieron? Sí ¿No lo vieron? Que vuelan y agarran la pelotita Que vuelan, van en esto Yo no sé si van ¿Cómo se ponen acá? ¿Cómo se ponen? Mirá, mirá En la puerta de las películas Te anotás en el 13TV.com Es Harry Potter Mirá Harry Potter Fijate cómo se pone Espectacular, eh Te anotás en la puerta ¿De dónde sos? De Lanús Harry Potter De Lanús Muy bien Harry Potter De Lanús ¡Wow! No, está perfecto De hecho Sí, muy bien Che, no puedo creer una cosa Esto, mirá Lo que es la La Esta es la posta ¿O no? ¿Qué dice? Sí ¿Cómo? Dice Gryffindor ¡Gryffindor! O sea, la escuela de magia ¡Wow! Es espectacular Y esto también Mirá, mirá, mirá No, no Pero, ¿te ayudó tu mamá? ¿Tu papá? ¿Quién te ayudó? Con el traje Con todo ¿Cómo? Me lo mandó a hacer mi mamá Una vestuad lista ¡No! Mirá esto Mirá, mirá, mirá 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 ¿Tu mamá también es fanática? ¿De Harry? ¿Vos sos fanático? Sí, yo y mi tía Mirá lo que es Mirá ¿Lo ves el prendedor? ¿Sí se vio? Sí, sí, ahí se ve Con un reloj de arena Ah, claro, chiquitito No, es muy espectacular, eh ¡Qué bárbaro! Mirá el traje Mirá acá la insignia Fijate lo que es el escudo De Gryffindor ¡Wow! Y se sabe Che, la varita Esta ¿Estas no son las que se venden afuera? ¿Cómo fue? ¿Quién te la hizo? No, la compré en un evento de Harry Ah, ¿acá la compraste? ¿Pero por qué es como muy posta? Porque, ¿se acuerdan cuando fui a Disney? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fue a Disney quién? Cuando fui yo a Disney Ah, sí, sí En Universal Sí ¿Viste los tipos que viajaron Y cuentan siempre el mismo viaje? No, no, no Pero, no, no Viajé un par de lugares Lo que pasa es que después de mucho tiempo no viajé Ahora, lo último por trabajo Sí Eh, eh Te venden las varitas En Universal Ajá Que son las varitas como así Como súper origen Y cada varita es una cosa Y vos Con la varita que te venden La varita que te venden Te la venden en el local Y después caminás por el parque Por el... ¿Fuiste? No Ahí es donde estoy diciendo yo No Bueno, mirá Caminás por el parque O sea, con la varita que compraste en el local Esto es yanqui ¿Y qué pasa? Sí, pero no ¿Pero qué pasa? La varita que vos compraste en el lugar Sí Caminás por los parques Y ponele que es una vidriera Sí Quédense quietas como una vidriera Caminás por el parque Y hay una... Te señala Donde tu varita hace cosas Y entonces vos vas con la varita que compraste Sí Y haces así Tuc Y ellas se mueven, ponele Con tu varita, ¿entendés? Ah No son personas Hacés mover cosas Ah, mirá Obviamente yo no compré la varita ¿Por qué? Porque me parecía un afano total Ah, cara Muy Upa Va, no, no era tan cara Pero también en un momento le dije ¿La querés? ¿Viste cuando le decís a tu hijo La querés con pinta de... No corresponde? Que está mal eso ¿Viste cuando le decís? Sí, sí La querés porque vos le querés dar todo Pero a la vez también querés que sea dentro de la lógica Que más o menos tenés en tu familia Claro Y entonces le digo, ¿la querés? Y primero me dijo, sí, sí, sí Y después me dijo, no, pero no hace tantas cosas Porque él se quería comprar un aparato que es el de... Ay, ¿cómo se llama? El Disney Infinity Bueno, estoy diciendo, tomas mucha marca ¿Y qué hacía eso? Y eso ponía los muñecos y se movían Ah Y dice, no, pero no compremos la varita Me dice, compremos... Viste, ya es un empresario, mi hijo Porque... Claro Pero yo no pienso que no le hable Pero a veces lo escucho y digo, yo le metí todo eso que me está diciendo ¿Viste? Como que me vuelve una cosa Y entonces al final, él se compró otra cosa Pero lo de la varita es... Che, qué bien que está Mirá lo que es A ver, girá, da una vuelta Harry Potter Es que impecable En la puerta de las películas Sí Fijate, mirá lo que es Muy bueno Che, estás espectacular, eh Harry Potter... Estás espectacular Muy bien se te ve Harry Potter de Lanús Harry Potter de Lanús Además, ¿a qué grado vas, amigo? ¿Cómo? A tercero B ¿Y a vos sos el único que le gusta Harry Potter o a muchos les gusta? Y a mi compañero León y a mí ¿Y a qué colegio vas? A Estela Maris Escuchame, no, esta mamá parece re Harry Potter también Sí, un genio Es un fenómeno Espectacular te queda Harry Potter de Lanús en la puerta de las películas Muy bien Se pone Harry Potter Genio No, no, nos alegró la vida Harry Potter Vos sabés que lo mirás y te alegra Sí, es verdad ¿O no? Mira la Eva ¿Qué dicen? ¿Cómo? ¿Qué decían? Sí, le puedo mandar un saludo a Estela Maris Y al Mariano Moreno No, no, este es más bueno Sí Ay, este es más bueno Sí, se nota Muy bueno No, no, la verdad que las personas En algún sentido no deberíamos crecer, ¿no? Sí, totalmente Nos ponemos... Eso es, mirá Pero está bien, hay que crecer igual No, no, hay que crecer Porque no, la cosa tiene que avanzar Oíme Eh, eh, espera A ver No, no Esta película es muy flashera Yo, para mí Hay una mitad del mundo que le gusta Y hay una mitad del mundo Que a veces se siente obligada a decir que le gusta Pero no le gusta Vení cordobés, por favor Sí Sí, ahí está Poné, poné Ah, no ese Me la confundí, me parece Ah, sí Me están... Me están de... Porque alguien me dice ¿Cómo puede ser? Me dice Que digas que no le guste A ver, me lo confundí Cualquiera me parece que mandé A ver, poné la música No, cualquiera mandé Esta le gusta a todos Porque, ¿sabés qué me comí? En la oscuridad, eh Que era Willy Wonka Cualquiera Ah Pero no ¿Qué es? No, no, ese Eso es El sombrerero De Alicia en el País Las Maravillas Muy bueno Ay, cualquiera Willy Wonka mandé, ¿no? Bueno, tiene una onda Tiene una onda, sí Pero claro, en la oscuridad Che, está bien sombrerero, eh Muy bien Está bien sombrerero Guau, guau, muy bien Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harry Potter Bueno, en la puerta de las películas A ver, a ver, a ver, a ver Te anotás en el 13TV.com Si podés hacer, representar Ponerte como una película Como el personaje de una película Protagonista O no protagonista De reparto influyente Característico En la puerta de las películas No, ¿cómo hace? ¿Cómo? Oh, ya A ver, vení Vení A ver, métete ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Te asustó mal, ¿no? Te asustó mal Te asustó mal No, no, está loco Es así En la película También es verdad Se pone así Tiene momentos y momentos Oíme A ver, esperá A ver, cordobés, vení Decile quién es ¿Eh? Sí ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Sacán! ¡Poné los dedos! ¡Sacá los dedos! Mirá, poné los dedos Quiere abrir ¡Poné la música! Es esta En la puerta de las películas Está la puerta de los abdominales también Está Harry Potter Ay, mi mujer y mi hijo más grande Se saben todas, todas las películas La vieron todas La última que vieron Harry Potter Es más grande que mi hermano Es un tipo grande Ya en la última Viste, vos lo ves Y decís Este ya tiene que ser el profe acá Entra, viste Como que está re Adolece mal Después Harry Potter Es re adolescente Es como que no te Viste, no lo podés creer Lo que creció Está sombrerero ¡Qué bárbaro, eh! Mirá, mirá, mirá sombrerero Y en la puerta de las películas Excelente, excelente Poné la música ¿Ahora? ¡No! Es King Kong Che, no, mirá King Kong No, se golpea ¿Qué trae en la mano? Mirá una rama Una ramita No, tiene a la chica Ah, claro Tiene a la chica No, no, no No, no Ponele de nuevo Hiciste mal ahí, King Kong Ponele No, ponele Ponele de nuevo Ponele de nuevo No, ponele la chica Arma la chica No podés armar la chica Porque tiene los dedos Ah, claro Se complica Se volvió el ojo Eso no es de la película Tiene a la... No, la quiere ¿Por qué? Eh, se quedó con la bocha A ver, ¿armaste? Vení, vení, King Kong A ver, ¿dónde está? Está la chica Mirálo a King Kong Mirá, se acerca King Kong Mirála ¿Y quién sale de ahí? Ah, fue a cerrar King Kong Mirá, King Kong Mirá Ahora, cero cintura King Kong Mirá, levanta los brazos Sí, sí, estaba viendo Pero claro ¿Por qué es así? King Kong guarda Que se sube a todos lados King Kong, ¿de dónde sos? King Kong King Kong, a ver, voy a repetir las preguntas y escuchen King Kong, ¿de dónde sos? De Núñez ¿De? Núñez ¿Te anotaste vos, te anotaron? Mi novia me anotó ¿Tu novia? Ajá ¿Y dónde trabajás? En una multinacional ¿Cómo? En una multinacional ¿Y qué puesto tenés ahí? Gerencia comercial ¿Cómo? Gerencia comercial ¿Te sacarías la cabeza de King Kong? No, estás loco Se... Se... Dice, no estás loco, dice No, 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 no Ahí está Mirá King Kong ¡Dale! Mirá King Kong ¡Qué bien! Está la... ¿Cómo es llamada la chica? ¿Cómo es llamada la chica? Ah... ¿Eh? ¿Cómo? Ann, ¿no? ¿Cómo? Ann ¿Y tu novia? Julieta Ok, ¿te sacarías la cabeza? No No, no, no No, está King Kong En la puerta de la película Que gerente comercial En una empresa multinacional Lo anotó la novia Te anotás Pero bueno Que da porque tenía esto Le dice Anda a la puerta de las películas Está bien, ¿eh? Igual es bueno el traje, ¿eh? ¿O no? Sí, es bueno Está bueno Es raro la... Es raro porque tiene los pechos acá Y acá tiene como si fuera una riñonera Pero está bien Pero es así, está bien Buena la cara Mirá el detalle de la cara Y los dientes están muy bien Están muy bien Ahí está Se pone King Kong En la puerta de las películas Bueno, va King Kong Guarda que lo lleva Sofía Como diciendo Guarda porque King Kong es tremendo Es enamoradizo, además King Kong te persigue Viste que cuando se enamora King Kong Es un rompe O sea, te sigue por todos lados Mirá, mirá, mirá King Kong Va a buscar a la Sofía No, no, no Porque guarda que donde engancha King Kong Por eso hay que tener cuidado Cuando mirá, mirá, mirá Quiere ir King Kong Quiere ir Está Harry Potter En la puerta de las películas Ahí está Está Sombrerero De Alicia en el País de las Maravillas Muy bueno Uy, tú no tenés la versión de Charlie Es otra onda, ¿no? Obviamente un mensaje más Pero pone un poquito Porque me gusta No, no tiene nada que ver Porque es otra cosa Pero justamente Usa esa historia Para contar otra Cómo hacen estos talentos Ahí está Sombrerero Y está King Kong Está King Kong Que la tiene a Anne Sí, ahí está Bueno En la puerta de las películas No hay nadie Uy, está Pará, 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 pará Ay, lo vi Esperá, vení, cordobés Poné la... Ay, lo viste Poné la música Avisale, avisale, avisale Esta, mirá Me voy a escuchar la música Esperá, ¿eh? ¿Ahora? No, no, no Me encanta Fanático Además me acuerdo Que era la primera Esperá, ¿eh? La primera película Que vi Como en familia Pero media zarpada Ajá ¿Viste cuando ves Cuando te vas haciendo más grande Que viste Sí Ves una película Que decís Mis papás me están dejando Pero no sé si la tengo que mirar Claro Como que me va a hacer mal ¿Viste cuando sos chico Y vos te hacés la cabeza Con que te va a hacer mal O bien algo? Sí Y yo estaba y decía ¿Por qué mis papás me están dejando? Qué bueno Pero en realidad No me deberían dejar Te da vergüenza Esto no es para niños como yo Claro, claro Mi cerebro me hablaba Como si fuera una propaganda de Está Harry Potter Es un fanático Se lo mandó a hacer La madre Porque era fanático Y se anotó En la puerta de las películas En el 13tv.com Está Sombrerero Está Sombrerero Mirá, mirá los pies de Sombrerero Mirá, mirá, mirá Mirá Sombrerero Bueno, muy bueno Es madre Sombrerero Es madre Sí, es madre Sombrerero Mirá, mirá Está King Kong Trabaja en una empresa multinacional Ahí está El King Kong de Núñez Sí El King Kong de Núñez Se sube ahí Esos edificios que hay Ese yato Claro Ahí lo podés ver Al King Kong de Núñez Claro O en otro que hay Que se llama Centennial Lo podés ver Al King Kong de Núñez Ahí arriba El King Kong de Núñez Mirá los pies No te vas a subir a A la cancha de River Lo podés ver Al King Kong de Núñez Y poné la música Porque es un ídolo total Y es más Es la dos No es la uno Me parece Es la dos Está bien lo que estoy diciendo Pues tiene Pues tiene Cuando está Cuando ¿Te acordás el policía malo? Mirá Te lo voy a hacer Que corría A ver Bueno, no puede ser malo nunca Si corre así Pero lo que Mirá, de frente Por ahí me sale mejor A ver, de frente No, no lo sé ¿Y cómo haría el conejo de Duracell? Si al policía malo lo hago así Cuando me piden el conejo de Duracell ¿Qué hago? Tengo variante ¿Cómo sería? Lo que pasa es que no puedo correr bien Ahora lo que estoy haciendo Pero A ver En la puerta de las películas Terminator 2 Opa No podía entrar por la puerta Terminator Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Muy bueno ¡Wow! 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 Terminator 2 Qué bien Fijate que le entró con el Con el Ah, en realidad es el malo Disfrazado de Terminator 2 Claro Es el Schwarzenegger Claro Porque si tenés nitro Es porque te convertir En realidad sos el malo No sos Schwarzenegger ¿Se entiende lo que digo? Porque si no No deberías tener eso Porque ese es el nitro Se llamaba, no El nitrógeno Nitrógeno líquido La película Que se suman las gotitas O sea, vos en realidad Serías el malo Mirá Tiene una luz Tiene una luz Mirá, ¿lo ves la luz? Mirá Ah, sí, claro ¡Uh! ¡Ah, claro! Cuando me tiró con el láser Quería charlar de otra cosa ¿Eh? Tú eres Guido Conor ¿Eh? Tú eres Guido Conor No No, claro Ay, no se me ocurre nada Para contestarle Y no digas nada ¿Viste? ¿Eh? Y no digas nada No, pero tampoco es que él Le des mucha palabra Es verdad Él, él, él A ver, esperá ¿Entendés por qué sos el malo vos? Vos no sos Schwarzenegger Con respeto Vos sos Vos sos El malo Que se transforma en Schwarzenegger Porque el malo adquiere la forma de los otros Porque lo que es raro es esto ¿Por qué está así? Porque He tenido un accidente Claro ¿Está mal lo que estoy diciendo? No, no, para mí es el malo también, ¿eh? Para mí es el malo Claro, claro Pablo, vení Y por el ojo también Pablo, vení No, tuvo un accidente Lo que pasa es que todo lo que me diga él Yo no le voy a creer Porque el malo lo que hacía era mentirte No, es el malo No, es el bueno ¿Eh? En Terminator 2 Schwarzenegger Es el bueno Porque Pero ¿por qué va? Porque es un robot Porque él O sea, manda un robot a defenderlo Pero cuando Cuando le disparan al malo Se le hace nitrógeno No, pero Pero cuando a él lo llenen También es un robot abajo Este es el tipo que lo matan primero ¿Viste? En la película esa Que hay cuatro Y siempre hay uno Que vos decís ¿Viste que al de la computadora Lo matan segundo? Al que está como Haciendo la mecánica Ahí en la computadora O tercero Porque tiene que llegar Más al final Porque va abriendo puertas Por la computadora Y todo Claro Yo soy el que muere primero El que muere primero Sí, el que muere primero Es un personaje Con el que te engariñás rápido Y lo limpia Y te parte Te da mucha pena Y entonces eso agranda al malo Lo hace más malo al malo ¿Me entendés? Como que es uno que viene Así Y se ríe Como que prueba O sea Como Como que hace Y a ese lo bajan Segundo A veces es el El afroamericano Eso en las películas yankees Tercero Cuarto Puede ya empezar a ser El hacker El de las computadoras Cosa de que abren Muchas puertas antes Pero para mí Él es el malo Está muy bien Lo que está haciendo Es el malo Porque si le disparas Se le arma nitrógeno ¿O no, locutor? Para mí sí Para mí es el malo Es el malo Está disfrazado De Schwarzenegger Wow Ahora está muy bien Mirá todo el Todo el traje No, no, no Está caracterizado ¿Qué? En la moto Fija Uy, algo No, no, está bien No saques Se sube a la moto Este es el malo Pero sabés De acá De acá a la luna O es el malo O es uno De estos que a veces Andan en punta del este Así O sea Que también Que van en punta del este Y vos lo ves pasar Y decís Qué bien la debe Qué bien la debe Pasar este Sí Y van incómodos En las motos Contentos Porque las motos Valen una fortuna Claro Y es que Porque te tiene que gustar Cuando vos te gusta La moto Tipo así Pero van así Escuchame Con tanto dinero Que gastaste Un poco de confort No le pedís a la marca Ahí está Ahí está Entonces El malo De Terminator 2 Se sube a la moto A ver Se sube a la moto Che, buena moto A la vez me encantaría Tener una así ¿Ah, sí? Sí, pero no me gustan Las motos Bueno Es mucho peligro Para nada Y encima Sí, totalmente Pero dicen que el viento En la cara Es una cosa Sí, pero bueno Que al que le gusta La moto no puede Sí, sí Se pone Schwarzenegger A ver Y encima Esta no tiene Para llevar a nadie Ah, es verdad Esto vas Solito No, y si yo te vas En el tanque Ah ¿Entran dos? Sí, no, no En realidad yo estoy Me parece mal puesto En la rueda Sí, pero si me pongo adelante Nos apretamos mucho Claro Fíjate si bajó un poquito A ver Ahora Es el malo Te hace toda la idea Sí, sí, sí Te hace toda la idea De que está todo bien Y te baja Sí Así era el malo De Terminator Acordate cuando llamaban Por teléfono Y adquiría la forma De la mujer Que atendía en la casa Claro Está Harry Potter En la puerta De las películas Excelente Yo creo que debe ser el malo Pablo se enoja Pero el locutor también Dice que es el malo También es el malo Y sí Si no como lo Cuando le pegás un tiro Se hace Está sombrerero Ay, sombrerero Muy bueno Alicia en el país De las maravillas Sí Está el rey de los monos King Kong Mirá lo que tiene a la chica Sí, sí, sí Bueno Ahora dale un dramamine A la chica Porque el mareo La sacude como si fuera No entiende que No entiende que La tiene ahí pobre A Anne Cuidado No da más No da más Está el malo De Terminator 2 Ahí está Un cuadro Como busca con la mira Bueno En la puerta de las películas Ah ¿Sabés Que yo hice la voz En Hice el doblaje Para la versión De Argentina ¿En serio? Sí ¿De esta peli? De esta peli Y es más Se lo voy a hacer Por favor Si vos alquilás La versión argentina De la película Yo hice la voz De este personaje En Disney Que es una experiencia Tremenda Sí, sí, sí Es muy alucinante Fue muy Muy divertido Muy lindo hacerlo Bueno A mí me gusta Si te tiene que gustar Pero Fue espectacular Espectacular Además Gente muy Muy querida Con la que lo hice Y mucha onda A ver Vení por favor Lo hice esto Hace Una punta de años Poné la música ¿No? La música Hay que ver si Está bien Estuve tantas horas Adentro de Disney Escuchando estas músicas Ustedes decís Música de qué Por ahí Porque no la ubicás Pero Yo hice el doblaje Y era este personaje Qué genial Y la pata La pata Era Florencia Peña Ah, mirá Después otro personaje Lo hacía Juan Acosta Que hacía del papá Ajá Pablo Echarri Pablo Echarri Estaba así Hacía algún personaje También El chavo Fuchs Ahí está cantando Lerner Porque hacía la versión Para acá Sí Y yo hacía La voz del personaje Qué divertido Si la alquilás Si la conseguís En versión argentina Porque después El neutro Para los países Lo hicieron otros Pero acá Actores Y personalidades De Argentina Hicimos Chicken Little Ahí está Muy buen Chicken Little Ahí tiene que Tiene que haber Un neno Y una nena Ahí adentro ¿Sos nena? ¿O sos nene? ¿Sos nena? ¿Adentro? Sí Me di cuenta Yo hacía Era así A ver si me sale ahora ¿Este personaje hacía? Yo hacía así Sí, sí, sí Yo lo doblaba a Chicken Muy bueno Hacía Chicken Little Como que era Todo sopladito Todo sopladito era Y si En serio No, no Pero si lo alquila No, lo que pasa No lo puedo hacer ahora Porque era Con la cosa No quiero que Pero era Estaba muy espectacular Muy, muy Muy espectacular Ahora me doy cuenta Que lo hago igual a Harry Potter Sí, por eso Sí Bueno, no sé Se me pegó No, no sé cómo lo hacía Pero lo hice Ahí está Muy bueno Muy bueno Eso Y yo hacía Chicken Little Qué genial A ver, poné la música de Chicken Little Acá, acá están los Le puse un ojalillo Ojalá Hoy, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos? Trece ¿Y te anotaste vos? ¿Te anotaron? Te anotó mi mamá Ay no, me encanta Chicken Little Además, tengo como el Marchandising Por haberlo hecho Tengo unas remeras Unas cosas No, no Igual me Me alucina Porque además es un Personaje Una ternura La película tiene como Dos partes La primera Es toda más Más tierna Después llegan Los de otro planeta Y ahí se arma Un bolón Aquí en la película Ahí estaba A ver si consiguen Un poco Ponemos ahora En un rato Si consiguen La versión La versión argentina Y ahí lo escuchamos Como lo dice Bueno Se pone Chicken Little En la puerta Chicken Little Chicken Little Y estaba todo el día Y llegaba a casa Y decía Pásame la milanesa Claro, claro Y sí, obvio Porque eras todo neutro Obvio Ponela un poco Y sale Y era insoportable Y pará Tenías coach Que te iban marcando Sí, claro Me iban diciendo Y lo iba viendo La película Y le iba tratando De pegar A la Lip Sync Se llama, claro Lip Sync Lip Sync Y claro Eso Lip Sync Qué bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Linda experiencia Muy buena Este locutor Es un fan Es un fan Acá dice Lip Sync No, pero Muy alucinante Un trabajo Enorme Más ese chiste Contando Una maravilla Hacerlo Es más Creo que de volver A hacer algo Que he hecho Esa es una cosa Que volvería a hacer Qué bueno Un doblaje de película Es muy divertido Está Harry Potter Ahí está Excelente Está Sombrerero Muy bueno Está King Kong Está el malo De Terminator 2 Sí Está Chicken Little Ahí está En la puerta de las películas Este de algún lado es A ver Mirá, métete a ver si lo... Venga, entren las dos ¿Siguen siendo muy amigas Ustedes? Sí ¿Sí? ¿Hay onda? Sí, hay onda ¿Te llevan bien? Sí ¿Sí? ¿O está más ríspida La relación? No, mejor Porque nos extrañamos ¿Eh? Mejor porque nos extrañamos Sí A ver, se dan un abrazo Como que quise armar algo de cariño Bueno, pero viste que se quiere en posta Cuando hay cariño Sí, se quiere Ahí ¿Quién es? No sé ¿No? ¿Eh? Ah, puede ser De... Una... No No A ver Que vengan, por favor Que vengan Tubi Si puede Tommy Y el cordobés Los tres, por favor Si pueden venir Vengan juntos, por favor Ahí Porque Vengan Porque esto no es para... Métanse 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 Ahí está Métanse los tres Vamos a hacer una cosa ¿Nos vamos a un corte? Ya volvemos En la puerta de las películas Está Harry Potter Qué bien está Harry Muy bien Qué bien Harry Potter a la vuelta Ya volvemos Bueno Está Harry Potter Está Sombrerero En la puerta de las películas Y está King Kong No, pero Dejá de sacudirla No, no da más Es como que la metieron En... No puede más Está en Pachá En tequila Está No, no, no Está Terminator El malo de Terminator 2 ¿O no? Hay muchas versiones Puede ser que sea El del Terminator 1 Que se raspó Y se le ve Lo que pasa es que Puede ser ¿No? También Es el de Terminator 1 Locutor Para mí es el malo del 2 Para mí es el malo del 2 Porque se le hace el coso Pero también es verdad Que se le abre la cabeza No es que queda raspado Nada más Es verdad eso Puede ser ¿Quién sos? Terminator ¿Quién sos? Algo dijo ¿Quién sos? Algo dijo Vengo a exterminar ¿Cómo? Vengo a exterminar A la humanidad ¿Y por qué no te vas A tu casa? No Pero esperá ¿De dónde? ¿De qué barrio sos? San Nicolás de los Arroyos ¿Y te parece hablarme así? ¿A qué venís? A exterminar ¡Está Chicken Little! A ver si está Busquemos a ver si está la parte Por favor No, no es una parte Está el Chicken Little Estoy toda la película Haciendo el doblaje Esperá Ah, ¿lo buscaron? Esperá Ahora lo ponemos Ahora lo ponemos Lo buscaron en YouTube Esperá Llegaron los peluches coleccionables De Pipitoys Con realidad aumentada Descargate la app 3D Mi en el celu O la tablet Y así que tu peluche Tome vida Puedes agrandarlo Moverlo Jugar con fotos Textos Colores Compartí en todas las redes sociales Las fotos con tus peluches Mi Humanity Mucho más que un peluche Mirá Mi Humanity Peluches coleccionables Este Soy yo ¿Quién eres tú? Escanea tus peluches Y descubrí la realidad aumentada Mi Humanity Coleccionables con realidad aumentada De Pipitoys Y muchas gracias Porque me mandaron un peluche De un perrito Sí Para Benja Para los nenes Pero lo paseás y te canta Y la verdad es que el nene casi ni lo usa Mirá Claro Y entonces Hay que No, sí lo usa Se copa Pero yo se lo saco Y lo saco a pasear Claro, claro No, no Porque es muy divertido Para toda la familia Son espectaculares Los pies abren los ojos así Está ¿Tenés? A ver Poné 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 La 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 A ver Agrandala Ahí estoy A ver A ver Que digo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ese soy yo? No Puede ser ¿En serio? Damas y caballeros Es solo un galimatías Galimatías De una Ah, bueno está claro que yo bueno no estoy seguro nos pasa que estaba la versión esta que hicimos la canción la hacía Lerner Florencia Peña hacía la pata no estoy seguro ahora ponemos más en la puerta de las películas locutor soy yo ese ese es el neutro lo que pasa es que a ver a ver vengan salgan chicos esperaba una película esos son los tres mosqueteros saben cual es la película deciles a ver que pongan la música es julepe salen cualquiera y no me asusto a ver que es julepe nene a ver y cual es la película muy bien está bien eh está bien eh está bien eh ah bueno sabés que es no el rey calabaza claro el extraño mundo de Jack che que bien excelente es un hombre o es una mujer y de donde sos y de donde sos morón es la calabaza de morón la calabaza de morón excelente tu hijo sale esta noche ahora es mucho 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 más fácil tirarle unos pesos llegó vale pay de red link es simple gratis y seguro mirá a ver tranquilo pa relajate con vale pay podés enviar dinero de celular a celular al instante es simple gratis y seguro ahora tu celular también puede ser tu billetera el rey calabaza la calabaza de morón está Harry Potter Harry Potter nos vamos a un corte ya volvemos en la puerta de las películas te anotás en el 13tv.com y lleguemos a la puerta de las motos Harry Potter Harry Potter Harry Potter ahí está muy bueno no, no puedo no lo puedo creer es Harry Harry Potter es muy grosso además me parece tan buen pibe si, si se nota se lo hizo la mamá él es fanático de Harry Potter lo anotó la tía ah no la tía es fanática ¿quién te había anotado? a mí me anotó mi mamá a la ropa me la hizo una vestualista y a mi mi tía es fanática ah ok perfecto desordené todo en la puerta de las películas vení por favor vení por favor no estoy seguro poné por favor la música de la próxima película poné ¿esta es? ¿esta es? ah pero no es la ah sí es esta pero no es la de no no porque es la de ¿por qué? porque la porque claro ah está bien porque si no es el otro bailando ¿este? claro es el malo ¿sabés quién es? no yo te digo me estoy haciendo un bolón primero pensé el increíble Hall yo también después después dije es la máscara no no pero es no ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿quién es? eh eh Dorian de la máscara ¿de dónde sos? microcentro ¿eh? microcentro uff duro al pucho del microcentro Dorian se pone con el rey de la calabaza a ver por favor en la puerta de las películas a ver a ver uy este me asusta de verdad poné la música de poné por favor si sos socio del programa de Shell y a tu hijo le gustan los autos no se pierdan esta promo a ver la promo este auto es increíble ¿y sabés cuánto lo pagué? bueno en realidad lo pagó mi papá con Shell la tampas cargando 500 pesos de combustible o lubricante más 120 pesos te llevas uno de los cuatro autos coleccionables de Carve 3 y mirá Carve 3 de Disney y Pixar solo en cines ¿estás preocupado? porque en el último chequeo te dio un poco alto el colesterol prueba con Fitochia Caps el nuevo producto que te ayuda a reducirlo Fitochia Caps mirá Fitochia Caps es el primer suplemento dietario que combina en una sola cápsula los beneficios del aceite de chía que disminuye la fabricación de colesterol y triglicéridos y el efectivo plus de los fitosteroles que estimulan su eliminación Fitochia Caps doble protección para tu corazón en la puerta de la moto vengan por favor vengan, vengan, vengan ahí está por favor pónganse 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 ahí está ahí está se ubican ahí ahí está sí escuchá ¿cómo te llamás? a ver por favor moto escuchá saca todo saca todo muy bien muy bien en la puerta de la moto te anotás en el 13tv.com espera a ver a ver hazla de nuevo qué bien que sale mirá qué bien a ver prestá atención en Credil se volvieron Credilocos solo por el mes de agosto si pedís tu préstamo en prestamos.credil.com Credil te regala mil pesos sí escuchaste bien por cada 10 mil pesos que pedís te llevas mil de regalo te repito para acceder a la promo de los mil pesos de regalo debés ingresar en prestamos.credil.com sin triple W no te pierdas esta promo que es solo por este mes Credil el mejor préstamo verbasis y condiciones en la página web muy bien muy bien ahí está en la puerta de las películas Scream 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 mirá Scream mirá como mirá como hacemos Scream 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 Travel Rock es la única compañía Scream de viajes de egresados que tiene todos los servicios únicos Scream y exclusivos para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable si aviones exclusivos en vuelos directos a Bariloche hoteles solo para pasajeros de Travel Rock y fiestas en las mejores discos catamaranes para navegar los lagos de Bariloche y recitales con acceso exclusivo Travel Rock es una compañía que ya transportó casi un millón de chicos en su viaje desgresado la compañía de viajes más grande del mundo bueno ¿de dónde sos? de Parque Patricio ¿y a qué te dedicas? soy técnico de PC dolores de cabeza espalda inflamación ya está IBU 400 rápida acción pensás en IBU pensás en IBU 400 acordate para el dolor IBU 400 rápida acción fíjate necesitas un analgésico de rápida acción ya está IBU 400 IBU 400 es un efectivo analgésico que actúa rápidamente aliviando dolores de cabeza espalda fiebre e inflamación acordate analgésico de rápida acción IBU 400 si deseas conquistar a la persona que te gusta si necesitas ese detalle que te permita reconciliarte o si simplemente querés halagar a tu pareja Scream entonces pensá en dos corazones de Felford un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felford para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías dos corazones el chocolate el chocolate que habla por vos y acordate si es chocolate es Felford bueno y Piero que es el mejor colchón te recuerda que un buen descanso acompañado ¿qué hace? ah como que duerme ah claro te recuerda que un buen descanso acompañado de ejercicio frecuente y alimentación sana son la base de una vida saludable si Piero es el mejor colchón mirá esto es para las arrugas eso es para tapar la luz conseguite un buen colchón Piero y vas a dormir más que bien un buen descanso alimentación sana y ejercicio son la base de una vida saludable dormir bien mejora tu vida quiero quiero es el mejor colchón bueno a ver a ver la moto que bien que bien a ver la moto muy bien no sé que elige producción que me diga producción a ver por favor las dos mejores motos gracias a Hernán Poliano de Geisle Caterin Geisle ah ¿cómo? G.I.L 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 Caterin muchísimas gracias muchísimas gracias es el creador de los Caterin Express G.I.L Caterin ahí está muy bien me dice producción ¿cómo? Rodrigo y Dante y en la puerta de las películas bravo Rodrigo y Dante a ver que se abracen Rodrigo y Dante ahí está dos bueno pero el otro estuvo espectacular también a ver y en la puerta de las películas me dicen por favor a ver a ver ¿cómo? ¿quién más? me dicen me dicen el sombrerero sombrerero venga por favor sombrerero gracias Deller hotel es un lugar para descansar y desconectar lo que necesitas para sentirte como en casa me dicen el hombre calabaza también me dice espectacular Scream y Dorian de la más no no espectacular también Chiquel Little me dice producción ¿quién más? ah y Harry Potter me dice producción que venga y la escoba de Quidditch la escoba se olvidó no Harry ahí está no Harry mira si tenés una destreza única un talento especial y ganas de 100 mil pesos te anotás en convocatorias en el 13TV.com para participar en lo mejor de la familia y más puertas hoy no llegamos hoy pero hay más puertas que es la puerta dinosaurio la puerta ellas y ellos se llama puerta la solución y la puerta de propuesta de amor puertas más puertos gracias más puertas y más puertos también bueno ¿sabe qué locutor? me retrabuqué todo lo último se quedan con Telenoche